Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipa Loaesa Martínez, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En esta ocasión les hablaré del derecho a la no discriminación. La discriminación es un fenómeno social que vulnera los derechos fundamentales y restringe la dignidad humana. La discriminación para la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación establece que ninguna persona se le pueden restringir sus derechos por motivos de salud, de condiciones económicas, creencias religiosas, políticas, por discapacidad, por color de piel, por su raza, por su género, por sus condiciones familiares. También la discriminación se puede entender por la xenofobia, el antisemitismo, la exclusión racial. La discriminación trae como consecuencia que se restrinjan los derechos fundamentales de las personas, que se vulneren los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto no se puede vivir en la sociedad en armonía. La discriminación se origina en los distintos sectores de la sociedad, muchas veces desde la familia y esto se origina a través de estereotipos o a través de prejuicios. El derecho a la no discriminación es un derecho muy importante, es parte del principio a la igualdad porque este derecho a la no discriminación busca que todas las personas tengan los mismos derechos y sean iguales ante la ley. A nivel internacional de los derechos humanos hay varios tratados que contemplan el derecho a la no discriminación, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales. El derecho a la no discriminación en nuestro país se encuentra contemplado en el artículo primero, en su quinto párrafo, que establece que queda prohibido todo tipo de discriminación por cuestiones de salud, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, por tu color de piel, por tu forma de vestir, por tus ideologías. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es quien reglamenta este artículo, este quinto párrafo del artículo primero de la Constitución establece que su objetivo es prevenir y erradicar las distintas formas de discriminación y establece también que el Estado es el responsable de implementar políticas públicas para que se llegue a este fin de que no se dé la discriminación. Si una persona considera que ha sido discriminada puede acudir a las distintas comisiones de derechos humanos a nivel estatal y a nivel nacional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también puede acudir al Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Gracias por su atención. Mi nombre es Felipa Loaesa Martínez, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos. Gracias por ver el video.